Hola que tal yo soy Frechetech y me acaba de llegar una mochila bastante pues misteriosa bastante peculiar porque los de Gervés me dijeron que me van a enviar algún producto pero no me dijeron que van a enviar algo adentro de la mochila ni absolutamente nada no me especificaron lo que me iban a mandar es algo bastante misterioso que pues me dio curiosidad de saber que hay aquí adentro y en este caso por fuera aquí vemos que es una mochila de Xiaomi si la he visto en foros, si la he visto en tiendas es una mochila bastante económica, no sé si es que quieres llevar algo pequeño algo que no sea tan pesado porque es una mochila muy delgada de material pero que a la vez es un color bastante pues aceptable que se ve muy bueno si me gusta mucho, creo que cuesta menos de 10 dólares esta mochila pero la verdad se ve muy buena si es que quieres una para tu hijo que es pequeño o no sé si es que quieres algo para llevar algo sencillo como un cuaderno o solo una tablet adentro o un drone pues de seguro te funciona muy bien pero vamos a ver que es lo que viene acá adentro y es lo que más me llama la atención porque pues no me han avisado absolutamente nada igual aquí vemos unas cajas, no sé, algunos productos más que vienen y bueno vamos a ver primero de lo más pequeño a lo más grande y en este caso contamos aquí con una memoria de 32 GB aquí dice que es de alta velocidad, aquí dice el 10 que es la clase 10 no sé si es que sea así pero es una memoria de 32 GB micro SD no sé para algún producto, alguna cámara, me vendrá muy bien este producto igual los links están en la descripción me parece que el precio estaba a menos de 6 dólares lo cual es una ganga para 32 GB, muy bueno y de clase 10 tocaría probarlo a ver si es cierto pero creo que tengo una memoria que igual compré en Gearbest hace mucho tiempo que estaba en oferta a menos de 5 dólares y en realidad si era clase 10 hay que aprovechar el bug de las ofertas o cuando están pues precios realmente bajos vamos a ver lo siguiente y se trataría de una antena de Wi-Fi de Xiaomi realmente es muy buena porque ya tengo una de estas aquí debajo de mi escritorio toda la señal del Wi-Fi se extiende desde el primer piso y este está en el segundo piso en un área bastante oculta entonces me ayuda muchísimo esa antena para tener toda la señal posible aquí en mi recámara ustedes ven es un diseño bastante minimalista vamos a abrirlo para que ustedes vean tiene como que un cierre hermético es como que un video bastante pues normal no es un video tan producido como el de las aplicaciones eso porque realmente quería mostrárselo rápidamente y también me moría de curiosidad saber cómo es y pues miren aquí tiene un USB para conectar a su computadora o a un enchufe de cargador y ustedes lo tienen ahí listo funciona a la perfección yo ya lo tengo como ya les dije y pues me servirá para alguna zona de mi casa que no tenga mucho Wi-Fi parece que estaba a un precio alrededor de 12 o 13 dólares la verdad es que es un precio bastante competitivo ya que te brinda pues el Wi-Fi que necesitas a la zona que estés y pues bueno muy bueno este producto vamos a guardarlo por aquí vamos a ver el tercer producto amigos y veamos de qué se trata es una cajita de audífonos es de Xiaomi amigos otro producto de Xiaomi son unos audífonos realmente espectaculares porque ya tengo alrededor de 3 de ellos aquí porque a mí se me pierden mucho los audífonos entonces he pedido bastantes de esos o las marcas me han dado muchos de esos este tipo de audífonos porque son realmente económicos cuestan alrededor de 5 dólares realmente cumplen con su función tienen un sonido bastante bueno y más si es que tienes un celular Xiaomi porque hay una opción aquí de ecualizador que te brinda más calidad de sonido con una opción aquí de Xiaomi y con estos audífonos realmente brutal si tienes un Xiaomi te recomiendo mucho estos audífonos o si es que no pues unos de más calidad pero de Xiaomi porque tiene no sé como un tipo de software que ayuda a que los audífonos suenen muchísimo mejor en dispositivos Xiaomi pero igual vamos a abrirlos para ver de qué color me los han enviado pero bueno aquí ya se ve que son negros vamos a abrirlos por aquí amigos y pues sí miren vienen estas dos funditas de aquí una con las gomitas para los oídos que vienen cuatro y pues aquí están los audífonos que vienen muy bien empaquetados esta textura de esta funda es realmente buena y pues aquí vienen los audífonos como ustedes están viendo pero son unos audífonos de muy buena calidad y vamos a ver el último producto amigos que ya cuando lo estaba viendo los otros paquetes como que ya me di cuenta de lo que era y pues sí efectivamente son unos audífonos de este tipo son bluedio y pues la verdad necesitaba muchísimo unos audífonos de este tipo porque pues a la hora de estar editando a la hora de estar trabajando en la computadora o jugando en la PC necesitas este tipo de audífonos que son mucho más cómodos que estos porque estos no sé después de un tiempo te cansan las orejas o eso entonces esto te ayuda muchísimo vamos a abrirlos para que ustedes vean pero primero vamos a ver un poquito las especificaciones de acá atrás cuenta con bluetooth versión 4.2 cuenta con más de mil horas en stand-by es decir te dura la batería más de mil horas si es que no lo estás usando dice que tiene cancelación de ruido también puedes hacer llamadas y batería totalmente recargable y pues bueno vamos a abrirlos tal vez las especificaciones están más detalladas en la tienda que está en la descripción pero bueno aquí están amigos estos son los auriculares aquí ya saqué esto perdón para sacarlo tan rápido pero miren amigos estos son los auriculares y vienen en esta cajita de aquí vienen así prácticamente y pues la verdad se ven bastante buenos se ven no sé como que muy bien construidos aquí se nota como unas partes de metal que dice bluedio y todo eso y pues bueno vamos a seguir viendo cómo está construida esta parte de aquí tiene una malla de bastante buena textura aquí también pues esto está bastante acolchonado esto sí efectivamente es de metal ya me di cuenta y pues esto aquí dice Turbine que es una tecnología no sé tal vez de los audífonos y aquí tiene los botones para prenderlo obviamente oh y tiene carga USB tipo C la verdad está bastante bien porque miren aquí está no sé si enfoca la cámara pero tiene pues la carga USB tipo C aquí tal vez me viene el cargador también vamos a verlo sí efectivamente aquí está el cable USB tipo C como ustedes están viendo aquí con una textura plana para que cuando lo estés cargando no tengas ningún problema o se te enrede y se ve de bastante pues bastante extensión se ve bastante extenso bastante largo y también pues aquí vi algo más wow viene con una fundita para llevarlo no sé a cualquier parte y no se rayen no se maltraten de bastante buena textura huele bien no sé por qué me gusta leer las cosas aquí está la fundita y todo eso entonces vamos a guardar todo eso aquí viene también el manual de instrucciones cerramos todo esto voy a probarlos a ver qué tal suenan qué tal se sienten cómo se escuchan y pues bueno vamos a dar y pues ya los probé y la verdad el sonido es bastante bueno en relación calidad precio aunque echaría de menos un poquito más de bajos porque pues he probado otros audífonos más caros que te retumba al bajo como que sientes muchísimo la intensidad de bajo y aquí es como que todas las ondas son al mismo nivel pero la verdad en general el sonido me parece muy bueno tal vez pues ya les digo ese es el único punto negativo porque la construcción en general me parece perfecta esto de metal se siente bastante bien y los lados de aquí es un diseño bastante elegante y sobrio no me gusta que sean muy gamers ni absolutamente nada el precio está alrededor de 30 a 35 dólares me parece un perfecto precio para algo así porque he visto algunos que cuestan más de 100 dólares y no tienen la calidad de este muy bueno en general me ha gustado mucho esto y pues me ayudará muchísimo a mi setup o a crear mis videos que hago me veo mucho más pro con esto o no entonces bueno amigos estos han sido los productos vamos a hacer un reconteo rápido estos audífonos de aquí sin duda alguna muy buenos por su precio el mejor precio del mercado diría yo por unos auriculares realmente fantásticos muy buenos la tarjeta SD pues algo simple para utilizarlo para la cámara para no sé para nuestro smartphone a muy buen precio sin duda alguna una ganga la antena wifi perfecta si no tienes el wifi suficiente en tu oficina en tu hogar lo que sea simplemente lo configuras con la aplicación a tu pues router de siempre y listo estará funcionando tenerás el wifi siempre menos trabas más trabajo y por último la mochila de Xiaomi algo bastante sencillo que pues si es que te gusta este tipo de mochilas porque yo ya tengo tres mochilas de Xiaomi y me gusta no sé coleccionarlas o no sé si habrá colecciones de Xiaomi pero me gusta tenerlas se ve bastante bien bastante bonita para llevar un pequeño cuaderno tus auriculares una tablet no sé algo sencillo por el precio está perfecto amigos y vienen muchísimos colores pero este es el que más me ha gustado sin duda alguna perfecto o también para regalar a alguien sin duda alguna un muy buen regalo entonces amigos este ha sido el video de hoy muchas gracias a la empresa de Gearbest acá abajo estarán los links en la descripción con los mejores precios espero que se suscriban le den like y también siguen a mi Instagram que es la red social en la que más estoy activo incluso más que YouTube así que pues vayan a darle amor a esa red social ya estamos más de 300 seguidores nos veremos en la próxima ya estoy preparando el video del top de aplicaciones YouTube me desmonetizó mis antiguos top de aplicaciones pero pues ya nada voy a tratar de cambiar los títulos o algo para que pues YouTube no se porte tan moncito nos veremos en la próxima amigos adiós Chau! 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 Chau!